Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este IWC. Es el modelo portugués Crono, 7 días de reserva de marcha, con esfera negra. Este en especial es una serie limitada a 1000 piezas, con cristal plexiglas. El reloj es en acero y tiene un tamaño de 42 milímetros. Está en perfecto estado, ha sido revisado y pulido. Lo entregamos con caja y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal!